Señor, me parece ciencia ficción, o sea... Está bien la película, ¿eh? Bueno, como película de ciencia ficción, o sea, tengo la duda de si ponerme Star Trek, La Guerra en las Galaxias o el 23F con Emilio Gutiérrez Cabo haciendo de Sabino Fernández Campo, porque son todas... están en el mismo grado de... Paco Toys también creo que hacía de tercero. Ah, pues nunca, claro, por eso, era un chiste, era un chiste. Un actor cómico, pues efectivamente, ha ido a hacer...